Hoy nos toca regresar a los ya lejanos años 70's, momento en el cual el ahora conocidísimo guionista Chris Claremont le había tomado la mano a los títulos mutantes, reinventándolos de esos conceptos por ahí tan sencillos que había traído Stan Lee en la década pasada y regalándolos obras del calibre, por ejemplo, de la saga del Fénix Oscuro. Saga en la que él implementaría una narrativa bastante interesante y bastante sana para las historietas que con el diario del lunes veríamos que las corporaciones años después harían inviable que es justamente iniciar un proceso de desarrollo y retiro de los personajes contando historias limitadas dentro de un grupo coral porque los X-Men, a diferencia de, por ejemplo, los Vengadores, o la Liga de la Justicia si queremos ir para la competencia que son un rejunte de los más populares personajes de la editorial, en este caso los X-Men son unos personajes en sí mismos que solamente, por lo menos hasta ese entonces, existían en su propio título. Entonces Claremont lo que ve es la oportunidad perfecta de introducirlos, desarrollarlos y darles un final. Esto justamente lo inicia con Cíclope, quien fuera el líder alguna vez del grupo y quien había perdido a su novia en los compases finales de la saga del Fénix Oscuro. Vemos un Cíclope triste que se refugia en Alaska trabajando para unos familiares, manejando aviones y donde conoce a un personaje cuyo diseño sería exactamente igual al de Jean Grey, llamada Madeline Pior. De acá vemos cómo empieza a reconstruir su vida amorosa, se lo recompensa un poco por las tragedias vividas, digamos, a modo de gratificación. Se nota que Claremont le tiene cierta simpatía al personaje. E incluso tendríamos un arco llamado Desde las cenizas, donde se hace una especie de falsete jugando con esta similitud de diseño y planteando que tal vez sería una reencarnación de Jean Grey, pero después queda demostrado que era simplemente una suerte de complot y que se trataba de una simple humana con un parecido común. Recordemos también que tal vez en Latinoamérica no tengamos tantas coloradas, pero en Estados Unidos, por lo menos en esa época, se la consideraba como alguien del montón. Si no, miren, por ejemplo, a otros personajes de Marvel que también estéticamente son muy parecidos como Mary Jane Watson. Hasta acá todo bien. Scott se casa con Madeline, se va a vivir a Alaska, Madeline está embarazada, tiene un hijo, al que llaman Nathaniel, y Chris Claremont por lo menos tiene intenciones de enfocarse en personajes que por ese entonces eran bastante más populares, como era el caso de Wolverine o de Storm. ¿Qué pasa? A los X-Men le estaba yendo bien, demasiado bien. Y cuando algo le va bien, no hay que terminarlo, ni hay que pasar página, ni hay que hacer ciclo. No, hay que estirarlo hasta donde se pueda. Es por eso que Marvel ve la necesidad de hacer una colección hermana. Es decir, si nos está yendo muy bien con Junkan y X-Men, que es la serie principal que arrancó desde el número uno de Star League, ¿por qué no sumar una más? Cosas que ya había pasado con los New Mutants, que eran una suerte de spin-off, eran como la versión juvenil, pero acá directamente dicen desdoblarlo, trayendo a versiones anteriores, que por ahí sí se habían ido retirando por la pluma de Claremont, como era justamente el hombre de hielo, la bestia, Ángel. Y con la imposición editorial a la cual Claremont se opuso rotundamente de traer de vuelta a Jean Grey. Marvel quería sí o sí tener a los cinco X-Men originales de vuelta en una colección paralela a la que escribía Claremont, como dije, personajes como Kitty Pryne, Crowler, Colosso, etc. Claremont, cuando le propone esto, pega el grito en el cielo y automáticamente, entendiendo que obviamente The Ultima Marvel era quienes le pagaban, les propone un plan alternativo donde ese hueco de la telepata era cubierto por la hermana de Jean, Sara, quien justamente el punto inicial de esta historia sería que despierta poderes psíquicos, como para tener un poquito de presencia de alguna Grey en la colección, pero sin llegar al ridículo, pero no. A Marvel no le gusta y dice, no, 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 me encanta Chris, sos un capo, te amamos, pero queremos a Jean de vuelta. Entonces, por medio de un retcon, que es un concepto que los que habrán visto ya en mis videos saben que detesto, porque arruina la continuidad, la mancha, la ensucia, insulta la inteligencia del lector también, por medio de un retcon se dice que en realidad Jean no había fallecido al final de la saga del Fénix Oscuro, y en cambio, había sido la propia entidad cósmica, el Fénix, quien había creado una copia del cuerpo de Jean, por alguna razón que no está del todo bien explicada, y que la Jean original la dejó como en una especie de vaina en la costa de Jamaica, la cual, si no me falla la memoria, encuentra a los Cuatro Fantásticos. Y acá es donde todo el desarrollo que había hecho Claremont para el personaje de Scott, se va a la mierda, de repente Jean aparece viva, y él vuelve dejando abandonada a su esposa y a su hijo, y convirtiéndolo en un reverendo hijo de puta. De acá en más, tenemos tramas donde Chris Claremont tiene que hacer algo con estos personajes que él había introducido, donde empieza a entrar en el juego el personaje de Havok, por alguna razón, primero porque es el tío de este nene, pero después hay como una suerte de depresión, de unas tramas secundarias, donde su pareja Polaris había sido poseída, nos enteramos después por maquinaciones del señor siniestro, entonces el tipo es como que estaba deprimido, y se acerca a Madeline, porque los dos habían medio que tenían por abajo a su pareja, y se insinúa algo así medio romántico. Tenemos toda una trama que finalmente termina desembocando en un evento llamado Inferno, en el cual ahora sí se nos revela que Madeline Pior en otro redcon, en este caso es un redcon para intentar arreglar todos los redcon, era un clon creado por el señor siniestro, con los restos de Shinri, cuando pensó que se había muerto, y que bueno, enloquecía, se ponía en contra de todos, y tenía acceso a unos poderes demoníacos, por los cuales ponía en jaque a Nueva York, teniendo a Hauk también como aliado, la típica historia de evento de superhéroes, la verdad que no es de los más memorables de los X-Men, simplemente el punto por ahí fue, darle un cierre a este personaje, que estaba dando vuelta por las colecciones, y mientras permanecía ahí, lo que hacía era recordarte lo basura que era Cíclope, o sea, hasta que no hicieran algo con Madeline, uno seguía pensando en lo hijo de puta, que era Scott como marido y como padre abandonador, ¿no? Entonces creo que ese fue el punto de empujarle a la fuerza, a la villanía, más que de un desarrollo lógico, que era tristemente lo que quería Claremont cuando crea el personaje, quería darle cierta coherencia y que sean personajes tridimensionales, y por culpa de la editorial los termina convirtiendo en personajes lo más dosdimensionales posibles, qué triste. Y de acá más bueno, el personaje cae en desgracia, supuestamente muere en el final de ese arco, pero como ya saben, en los cómics siempre vuelve, aunque nunca en un lugar, digamos, de protagonismo, siempre queda como una especie de mala genérica resentida, la vemos por ejemplo en los cómics de X-Man, los cuales ya reseñado como un personaje de apoyo, después cada tanto aparece como alguna villana antagonizando mucho con Jin, a quien se le intenta plantear en algunos momentos como una suerte de rival, la mujer que le robó la vida, a veces como hermana, pero la verdad que son como hariquitos intrascendentes entre arcos más importantes que la verdad no terminan pesando mucho. En los últimos años, hasta donde supe, porque no lo leí, se la trajo una vez más de vuelta en los títulos mutantes, siguiendo esta tendencia que tiene Marvel de hacer refritos de eventos que funcionaron bien, en este caso no sé cuán bien funcionó Inferno, pero bueno, hicieron un refrito de Inferno volviéndola una vez más a una mujer demonio, en este caso emparejándola no con Havok, sino con Ben Rayleigh, el clon de la araña, del hombre araña, digamos, a quien ya cubrí en un video, si quieren vayan a verlo, es el video de la saga del clon, personaje, el cual también fue muy maltrecho, fue un héroe que después con el regreso durante la época de Dan Zelot a los títulos arácnidos se lo convierte en una suerte de psicópata que a veces es bueno, a veces es malo, que pum, que pam, según lo que le interesa al guionista y acá juntan a los dos clones rechazados, le vuelven a meter una dosis de poderes demoníacos venidos de quién sabe qué y tenemos un evento evento el cual parecería terminar con la derrota de Madryn aunque según pudimos ver Marvel después lanzó un título donde ella está que son los Helions si no me equivoco ella forma parte primero de los Dark X-Men en toda esta época de Krakow y después creo que de los Helions o al revés no los leí así que si me equivoco corríganme que un poco sigue con la línea de que nadie muere ahora dentro de los mutantes y que todos los personajes quedan por ahí dando vueltas lo cual al principio era una buena idea pero en lo personal por lo menos para mí me resulta bastante poco inmersivo y tenés una sobresaturación de personajes que si tenés 500 mutantes en realidad no estás desarrollando bien a ninguno así que bueno les quería explicar un poco quién era este personaje su rol en los cómics de dónde había venido hacia dónde iba espero que les haya gustado como siempre me gustaría leer sus comentarios seguramente en pos de ser sintético dejé cosas afuera si alguno quiere expandir lo que estoy contando siempre es bienvenido y si les gustó el video ya saben déjeme un like y si justo este tu primer video con Papalopoulos te invito a suscribirte así podés ver estos maravillosos videos de la serie que he decidido llamar cómics en el recuerdo hasta la próxima y si y si y si ¡Gracias!